¿Para qué va el juez? ¿Está cagando fotos? ¿Ah? Sí. Sí, oye, ¿habría algún inconveniente en que el juez me lo diste por teléfono un poco más tarde porque... no me puedo mover de acá un poquito más tarde, dame de dos y media dos, vale que loco es mío un poco más tarde va a bajar el agua job un poco más que ya pero no no es así no es así que es muy bien así que no es así ¡Súbilo! ¡Vamos! 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 ¡Está embarazada, mina! ¡Ah! Se está quemando el auto ¡Vente, va! ¡Vente! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!